Cuando se supo que Pedro Sánchez ofrecía al buque Aquarius desembarcar en España las más de 600 personas a las que había rescatado, el ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, cantó victoria. Hay que decirle a Salvini que él no tiene derecho a negar la entrada a un barco que lleva a personas rescatadas, porque eso es incumplir la ley. Y sería terrible que se fuera de rositas, que el asunto se solucionara simplemente cambiando la costa italiana por la española. Aprecio el gesto del presidente Sánchez, pero el problema de la crisis migratoria no se resuelve con gestos. Es más, con su ofrecimiento Sánchez reincide en uno de los viejos vicios de los gobernantes de la Unión Europea, llevarse el mérito de algo mientras se culpa a la Unión del propio problema. Europa necesita ya una política migratoria y de asilo clara, respetuosa con los derechos humanos y eficaz. Y si no la tiene no es culpa de las instituciones de la Unión, sino de los gobiernos de los 28 Estados miembros que no son capaces de ponerse de acuerdo. Si Sánchez consigue influir para lograr esa política, entonces sí que habrá hecho un gran servicio a la causa humanitaria. Italia llevaba ya años reclamando con justicia la ayuda de la Unión ante un problema que recaía sobre sus espaldas. No se la dimos, y ahora gobiernan los racistas. Hagamos política europea para hacer honor a nuestros principios ciudadanos y también para frenar a los populismos.